Aunque Melilla es maese de ver el Día de Reyes, Papá Noel también pasó por la madrugada del 25 de diciembre por los hogares melillenses. Los más pequeños de las casas son los que más disfrutan estos regalos, pero también el detalle para los más mayores. En el parque Hernández encontramos a pequeña Sara, quien está paisando con sus padres por el centro de Melilla y comenta que le ha regalado una perrita a la que le ha puesto tan chiquita de nombre. La chica asegura que se ha portado muy bien y su padre Luis, que la acompañaba tras la cámara, la corroboraba. Para los más mayores siempre caen cosillas, se lo explica a Luis, que papá Noel ha traído unas botas que su mujer ya tiene ganas de tener y para él unos cacos muy buenos porque le encanta escuchar música. He estado muy contento y espero que para Reyes todavía sea mejor. Ha resaltado el faro. Cabe recordar que semanas anteriores el faro salió por las calles de la ciudad para saber cómo están operando los merillenses este final de año y la gran mayoría dijeron que este año iba a ser más complicado debido a la inflación y esperaban gastar menos dinero de la habitual. Algunos de los entrevistados a que preferían comprar en la península por el ahorro económico y por la gran variedad de productos que no se encontraban aquí, por lo que eso afectaba a la venta de los diferentes regalos confirmaron varias jugueterías de merilla al periódico del faro. A pesar de ello se ha demostrado una vez más que los merillenses estaban dejando regalos para el último día, como confirmaron los propietarios de algunos comerciantes como la perfumería Elysia por tener regalos a Atenea. Esta situación es un clásico que se repite cada año, recalcaban. Por lo que de nuevo a pesar de la difícil situación en la que se encuentra inmersa la economía de la ciudad, los merillenses han respondido con creces y no han dejado a los pequeños en sus regalos para que Melilla siga emperando el sueño e ilusión de la navidad.